Otro estreno en Córdoba llega de la mano del conocido actor, director teatral y presentador Ángel Yacer, con La jaula de las locas, un montaje musical en el que suben a escena más de 24 actores. Antes de empezar la función es cuando soy más feliz, porque sé que al cabo de dos horas y media la persona que está sentada en la puntaca se va a ir feliz a su casa y ser un repartidor de felicidad, a mí eso me encanta. A lo largo de dos horas y media el espectador asiste a 140 cambios de vestuario, un montaje en el que todo el equipo funciona como un reloj. Cambios de vestuario constantes, cantamos los coros todos en directo, estamos mientras que cantamos cambiando las cremalleras, subiendo cremalleras de los compañeros, es decir, es todo un reloj, ¿sabes?, suizo que funciona para que luego la obra esté estupenda. La jaula es una fiesta que atrapa al espectador, pero nos invita a reflexionar sobre los propios límites mentales que nos ponemos en nuestra existencia, cuando dos familias, una liberal y otra conservadora, se unen en una divertida comedia llena de amor y de situaciones con las que más de uno podría identificarse. Pues con esta estupenda sugerencia vamos a dar paso ya a las previsiones del tiempo y en Noticias Uno. La información local vuelve esta noche a las 9 con Fidel del Campo. Sigan aquí en Canal 7. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!